En los últimos años, Oribe Peralta se ha convertido en el mexicano con más goles en la Liga MX, destacando por encima de algunos atacantes extranjeros. El delantero de América habló sobre la falta de arietes nacionales y culpó a la Liga mexicana de que no haya, pues siempre se buscan refuerzos extranjeros en la parte de arriba de los equipos. Se debe a la Liga, al reglamento de la Liga. Ya nos dimos cuenta que en México hay muchísima calidad, pero hay falta de oportunidades y eso le corresponde a los directivos modificarlo. Pese a ello, Peralta negó que tenga algún resentimiento contra los jugadores extranjeros, pues asegura que en América comparte campo y vestidor con muy buenos.